Amigos de María Visión y TV San Juan, gusto en saludarlos nuevamente, gracias por permitirme entrar a sus hogares desde San Juan de los Lagos, transmitiendo Padre Pancho con ustedes. Estamos hablando de la devoción mariana y aunque es el mes del Sagrado Corazón de Jesús, pues vamos a seguir con esta piedad o devoción mariana. Piedad, nuestra relación filial con Dios, comunicó con su papá. Devoción se ha considerado mal porque en el latín original devoción significa compromiso, entrega personal a un compromiso que se ha tomado y de hecho a la fidelidad de los soldados se le llamaba devoción. ¿En cuántas tumbas de soldados aparece? Murió con devoción, devotamente defendió a su patria y entonces la devoción pues es algo más, devotum, por un voto, un compromiso a la que la persona se dedica. Bien, la devoción mariana pues es parte de nuestra fe cristiana y de la historia de la iglesia. Es decir, si ella fue la criatura más cercana y colaboradora del Redentor, entonces pues el culto a Cristo de alguna manera se extiende a aquellos que colaboraron con él y colaboran con él en la palabra de la salvación y por lo tanto ahí está María. El culto es legítimo dado a ella. Ahora, esa devoción que tenemos, ese amor que tenemos a María, esa dedicación a sus cosas llega a expresarse en múltiples expresiones como serían las distintas oraciones, distintas prácticas religiosas, devociones. Esas son las devociones de las cuales estaremos hablando con algunas prácticas. Hoy, por ejemplo, quiero hablar de la oración más común que hacemos a la Santísima Virgen María y que es el Ave María. Dos partes. Una primera parte que es bíblica. El saludo del ángel. Alégrate, llana de gracia, el Señor está contigo. Al cual se le une también las palabras de Isabel, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Desde el siglo V ya se encuentra unida sobre todo con Guillermo de la Usana en que ya se encuentra como una oración, no solamente como comentarios al Ave María y sería el testimonio más antiguo que nos encontramos precisamente con Teodoro de Anciera en el siglo V, Severio de Antioquía en el siglo VI, un Ostra con el Luxor en el siglo IV y ya después pasa a las distintas liturgias, sobre todo en Oriente. Liturgia de San Marcos, liturgia de San Mateo, liturgia de San Juan Crisóstomo. San Juan de Amaceno tiene varios sermones ya integrando como una oración común que le dirige la gente, es el Ave María en esa primera parte, la que aceptan los orientales, la que aceptan los ortodoxos como legítima para hablarle a María. En los antifonarios pasó como antífona del ofertorio para las misas marianas desde el siglo XVI. Bien, respecto a la segunda parte, la segunda parte es cierto que hasta el siglo XVI encontramos como lo acepta el Papa San Pío V, el Santa María Madre de Dios, pero me encontré en la Biblioteca de los Cervitas del siglo XIII, una oración ya muy parecida, dice, Ave Dulcísima Inmaculada Virgen María, llena de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre de la gracia y la misericordia, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, Madre de mi Señor. Bien, ya encontramos casi textualmente este texto que le fue dirigiendo la iglesia, tiene ecos bíblicos, Madre de Dios, pues está ahí el saludo de Isabel, de donde a mí que la Madre de mi Señor venga a verme, ruega por nosotros, no fue lo que hizo María con Jesús, no tienen vino en las bodas de Caná y entonces estamos hablando de esa intercesión actual porque se ha demostrado en la historia y también en la hora de nuestra muerte que también cuantos moribundos al pronunciar el nombre de María pueden reencontrar aquella fe que muchas veces habían perdido. Por eso al centro quisieron poner ese nombre de Jesús, es el Papa Benedicto XIV, el que aprueba que ahí esté y de hecho en el Rosario se le agregaba el misterio con ese nombre de Jesús. Y al principio María, ese sí fue muy pronto, desde el siglo V, ya fueron añadiendo al saludo, Dios te salve, comentó alguno, ¿por qué decimos que Dios salve a María? Bueno, es la traducción que nosotros tenemos del saludo, el saludo romano, Ave María, el saludo traducido a las distintas lenguas romances, salve María, nosotros le ponemos ese Dios te salve, pero que le equivaldría a el te saludamos María. Sin embargo, el ángel le saluda con aquella frase que dejaritomene María, alégrate. Y esa es la traducción bíblica que nosotros hacemos para decirle a María, bien, oración a Santa María, que el Catecismo de la Iglesia Católica tiene un bonito comentario de los números 2674 a 2679. Ahí podemos ir viendo qué es lo que la Iglesia está creyendo cuando nosotros invocamos con esta oración sencilla a la Santísima Virgen María. Bien, mis amigos, gracias, hasta la próxima.